Antes de nada quiero pedir perdón a la maravillosa gente que esté viendo este vídeo por el desorden o guirigay que tengo montado. Soy un agonías como suele decir y cuando me llega un producto estoy deseando abrirlo. Voy a enseñaros un poquito lo que no he montado de un kit de fibra óptica de plástico de 40 metros. Lo primero vienen notas informativas que conviene leer. Conviene leer. Encima que nos las ponen hagamos el favor de leerlos. Lo segundo quiero decir es que si notáis algún salto en el vídeo es que como es que estoy utilizando un móvil con la mano a modo de trípode con lo cual tendré que pausarlo para poder ir eligiendo enseñando los distintos elementos. Vienen dos notas informativas. Una referente a cómo hay que conectar los convertidores 1001 y otra referente a que no es recomendable usar la herramienta que viene para separar los hilos. Mejor vamos a una tijera y también se indica la cantidad de centímetros que hay que separar los hilos a la hora de introducirlos en los convertidores. Bueno, aquí tenemos un poco el giri gai montado. He cogido algunas piezas como podéis ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Instrucciones. Conviene leerlas. Un servidor ya se las sabe. Se ha empollado un montón de documentales. No, vídeos. Y se saben las instrucciones perfectamente. Pero bueno, conviene leerlas. Este cable es mío. Este cable no venía en el kit. Pero bueno, es lo mismo. Este sí. Este sí viene en el kit. Un cable categoría 6. Mira qué finito, qué planito. De un metro veinte si no recuerdo mal. Este es un elemento que a mí personalmente me encanta. El mini wifi. Con un nombre que a mí personalmente me gusta mucho y que tiene hasta ritmo a la hora de pronunciarlo. Bonets. Este pequeño ajo funciona muy bien. Viene con una alimentación por USB. Como se puede ver aquí. Y con un ethernet. Yo lo he probado enchufando este macho ethernet a los convertidores de fibra y doy fe de que la conexión funciona perfectamente. Se puede configurar en un ordenador, pero básicamente es plug and play. Básicamente es plug and play porque la clave viene por detrás. Creo que viene por detrás, ¿no? A ver. Pues no sé si viene por detrás. Vaya. Errores del directo. Esto no lo sé. Pero bueno, si no, pues podéis preguntar. No pasa nada. Es plug and play. Este, el puerto one se utiliza para otras. También se puede utilizar conectando un latillo ethernet entre el puerto one y la salida del router, del switch, de la fibra o de lo que queráis. Esto no es exclusivo para fibra óptica plástica. Esto sirve para dar wifi en cualquier situación. También sirve como cliente wifi. ¿Qué es el cliente wifi? Habrá quien se pregunte. Pues muy sencillo. Esto sirve para conectarlo a un dispositivo que no tenga wifi, porque sea muy viejo, pero sí tenga ethernet. De forma que ese dispositivo, por ejemplo una tele, se conecta al router por wifi. Yo personalmente soy de los que piensan que es mejor conectar todo lo que se pueda por cable. A ver, un móvil no se puede conectar a día a día por cable a internet. O sea que es mejor. Ahí sí, para estos casos, sí se usan dispositivos como este. Este está muy bien porque es muy pequeño, muy discreto y funciona muy bien. A mí personalmente me gusta mucho. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Este es un convertidor de medios ACT 1001. Convertidor, conversor, transformador, también se le puede llamar. Unidad no, por favor. Unidad no. Prefiero no llamarle unidad. ¿Por qué se llama 1001? Ahí lo tenemos. ACT 1001. ¿Por qué? Porque tiene un puerto de fibra y un puerto de ethernet. El 1000 hace referencia al puerto de fibra. 1000 megabits. Megabits. Ojo, megabits. No megabytes. Megabits. Megabits sería una burrada. Megabits es una burrada ocho veces menos. Pero bueno. Un puerto de fibra y un puerto de ethernet. Hay otros modelos, como está el ACT 1003, que es uno de fibra y tres de ethernet. El 2003, dos puertos de fibra y tres de ethernet. El 4001, que son cuatro puertos de fibra y uno de ethernet, que se usa básicamente para hacer una instalación en... Sí, como un árbol, por así decirlo, con distintas ramas, para dar suministro de fibra a varias habitaciones muy lejanas, partiendo de un único puerto de ethernet. Los demás convertidores tienen la toma de alimentación aquí atrás. Este la tiene aquí delante. Y el ACT 1001 tiene una particularidad y es que está configurado en un sistema de velocidad que se llama AVR. Adaptate Bit Rate. Tasa de bits adaptativa, para que nos hagamos una idea. ¿Qué quiere decir eso? Que si conectamos dos de estos entre sí y uno de ellos al router, evidentemente, en función de la distancia a la que los conectemos, la velocidad es, digamos, analizada y tiene más o menos velocidad en función de la distancia, del canal, etc. Pero vamos, básicamente es menos de 50 metros, 1000 megas. O hasta 1000 megas, porque claro, depende del operador. De 50 a 100 metros ya es adaptativo. Hay pruebas que dicen que... Hay alguna prueba que incluso dice que con 60 metros se pueden llegar los 1000 megas. Pero bueno, 180 megas, 170 megas en 80 metros. Hay distintas pruebas. Es que no tiene sentido decir pruebas porque cada instalación es un mundo y incluye muchos factores. Pero bueno, y entre 100 y 150 metros, 100 megas. 100 megas, ahora alguien piensa, joder, 100 megas, qué poco. ¿Que 100 megas es poco? ¿100 megas es poco? ¿En serio? ¿De verdad? Un partido de fútbol en Movistar Plus son 13 megas. Dividamos 100 entre 13. Algo más de 8. Ahora, a ver, ¿quién dice que 100 megas es poco? Aquí tenemos también alimentadores para dos dispositivos, 2,4 amperios. Clavijas de 10 amperios. Esto ocupa muy poco. Esto consume muy poco, la verdad. La fibra óptica plástica consume muy poco, lo cual está muy bien el latiguillo. El cable de alimentación. Aquí tenemos un cable de alimentación, un DC jack que se llama. DC jack a USB. El bonnet, como digo, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos otro latiguillo, otro latiguillo de categoría 6, categoría 6 de Cernet, de 1,20 metros aproximadamente. Luego, estos alicates, el cúter. Este cúter es imprescindible. ¿Por qué? Porque si la fibra se corta o oblicua, no hace contacto con el conector óptico. Y si no hace contacto con el conector óptico, la luz no llega o no va. Y por tanto, la velocidad puede, no es que baje, es que a lo mejor no hay ni velocidad, a lo mejor no hay ni conexión. Entonces, es recomendable utilizar, no, es obligatorio utilizar este cúter. Y de hecho, es recomendable, y lo pone también en las notas que he dicho antes, no usar siempre el mismo agujero. Gastar un agujero cada vez. Hay uno, como podéis ver, como se puede ver, hay un agujero también abierto. Por si, por ejemplo, queremos cortar un cable en mitad del recorrido, pero una opción es cortar el cable con una tijera normal o con un alicate y luego afinarlo, por así decirlo, con esta tijera. Este es el agujero, este de aquí, que se usa para separar los dos hilos. ¿Qué pasa? Que según una de las notas informativas, los materiales han cambiado y ya no es recomendable utilizar este agujero para separar los hilos. Es mejor utilizar una tijera de electricista, a veces incluso con la misma mano. Una opción puede ser separarlo con la misma mano y si vemos que no ha quedado bien, pues sanearle la punta con uno de estos agujeros. Bueno, en manuales de instrucciones, la caja, y aquí tenemos, aquí tenemos, que no lo voy a sacar porque es mucho, este es un rollo, aquí, de fibra óptica de plástico. Como se puede ver es muy fina, es muy fina, funciona muy bien, esto es una auténtica maravilla. A esto se le pueden hacer nudos, se le pueden hacer nudos que funcionan perfectamente y se garantiza, la fibra es la misma independientemente de los convertidores, se garantiza mil megas en tramos de menos de 50 metros. 49 y medio aproximadamente, pero bueno, que es mucho, ¿eh? Y se garantiza mil megas, es decir, y está demostrado que hay mil, que son mil megabits, repito, de ancho de banda en tramos de 50 metros, menos de 50 metros. La instalación es muy sencilla, la instalación consiste básicamente en retirar el, no lo voy a hacer porque con una sola mano me es imposible, pero bueno, la instalación consiste básicamente, introduces el cable por donde lo consideres. Llegao del punto, los aneas con el alicate que he enseñado antes. Para sacar el guardapolvo, esta pieza negra se extrae ligeramente hacia afuera, sin miedo, no pasa nada, se extrae un poco, al oírse un clic, el señal de que ya está extraída y el guardapolvo sale. Se introducen los dos hilos, uno en cada agujero, uno aparece etiquetado como T, transmisor, y otro como R, de receptor, pero en el caso del primer convertidor da igual en cuál se coloque, eso es para el convertidor final, por así decirlo. Se introducen hasta que se oiga, no, hasta que se note un tope. Una vez que se nota el tope se introduce el conector negro y ya la pieza queda enganchada. ¿Qué es lo que pasa con el convertidor del otro lado? Pues muy sencillo, se conecta a la corriente y entonces lo que ocurrirá es que uno de los agujeros, el agujero del transmisor, empezará a parpadear en rojo emitiendo luz por el cable. Es decir, está generando un rayo láser, un rayo de luz, por así decirlo, y lo transmite por el cable. Entonces, en el cable, en la otra punta, el cable que parpadea es el emisor, hay que ponerlo en la R de receptor. En los convertidores cuyo nombre acaba en 3, 1003 y 2003, en el momento en el que se hace eso, se hace esa conexión, si está bien hecha, hay aquí una pequeña luz que se ilumina en verde. Señal de que hay conexión. En este, esa luz se ilumina si conectamos un dispositivo a cada lado y hay conexión. Es decir, si en una punta ponemos el router o un switch, es decir, si le damos internet, y en la otra punta ponemos, por ejemplo, una televisión. Si lo conectamos y ponemos en marcha la televisión, ya hay flujo de datos y ya se ilumina, ya no en color fijo, sino parpadeando señal de que hay transmisión de datos. Aquí podemos ver dos luces, como se puede ver, dos LEDs, uno verde y otro naranja. El verde significa que hay conexión, el naranja significa que hay tráfico. Es decir, flujo de datos. Y bueno, yo creo que esto es todo. No he parado el vídeo, pensaba que tendría que pararlo, pero creo que lo he explicado bien. Bueno, quien vea este vídeo, espero que le guste. A mí es un método que me encanta, sinceramente. Es mejor, por supuesto, que los cables Ethernet, por supuesto, mejor que los PLC. No quiero volver a ser nada de los PLC, nada. Prometía mucho y ha quedado más en una promesa que en otra cosa. Y bueno, los repetidores Wi-Fi, si es punto de acceso partiendo de aquí, sí. Pero repetidor Wi-Fi, o sea, coger la señal aérea y lanzar la señal aérea, no. No, 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 no. Eso no. Pero bueno, quien haya visto este vídeo, espero que le guste. Adiós.